Hola Acuario, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su canal Tarot de Liz, oficial acá en YouTube. Vamos a darle energía a las cartas con el cuenco para escuchar tu primera canalización. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Acuario, me hablaron de la palabra irritabilidad. Me dicen que habrá una irritabilidad avanzada. ¿Qué fue lo que me explicaron? Hay acuarianos que se están quedando pegados o estancados en relaciones o en situaciones particulares donde se sienten muy irritados. Entonces, al decir que vas a avanzar en aquello es porque no te vas a quedar pegada ni pegado en aquellas personas o situaciones, sino que comprenderás profundamente qué te quiere decir esa irritabilidad y además vas a ver cómo salir de aquello sin permitir que otras personas te alcancen para estancarte o para dejarte inquieta o quieto sin derecho a avanzar porque de esa forma tú le estarás dando dominio a un tercero sobre ti. La irritabilidad es abrirle puertas a personas que se empoderen para poder manipularte. Debes cuidar mucho la irritabilidad. Si hay personas que lo hacen a la perfección, hay veces hay gente que provoca aquello, lo sabemos, pero trata en lo posible de que no te afecte para que no te quedes pegada ni pegado con personas ni situaciones. Vamos ahora con dos ángeles de la abundancia. El poder de la oración es tu primera carta, cuari dice Pon esta situación en manos de Dios para que la mejore y la sane y permanece abierto a los milagros. Los recursos ilimitados del cielo, el amor y las respuestas se esperan tus plegarias. Asegúrate de actuar según la orientación divina que Dios proporciona en respuesta a tus oraciones. Vamos ahora con el poder, perdón, vamos ahora con la siguiente carta de los ángeles de la abundancia. Despréndete de los resentimientos causados por el dinero. Sí, el sistema monetario del mundo puede resultar molesto, pero guardar rencor por causa de las finanzas simplemente aleja tu abundancia. En lugar de eso, piensa en el dinero como una herramienta que puedes usar para mejorar el mundo y este cambio te ayudará a traer ayuda y oportunidades de oro. Me dicen que te despojes de todo aquello que causa irritabilidad, resentimiento, enojo, rabia, cólera, furia, todo lo que sea, un sentimiento que te va a causar un problema en todo aspecto que te despojes de todo aquello. Mantén luz, mantén verdad, mantén alegría, trata en lo posible independiente del proceso que estés viviendo. Mantente contenta, contento, mantente firme, mantente bien. Bien, vamos con dos mensajes de luminosidad, vamos a ver. Dos mensajes. Tenemos el castigo. No le temas al castigo por, perdón, no le temas al castigo como a caer de nuevo en un mismo karma. Sigue intentándolo, acepta la pausa y busca una lección para ti. Me permito cometer errores. Esa frustración que muchas veces tiene Acuario, Acuario puede ser un signo con muchas cosas positivas como toda persona, pero también hay ciertas debilidades que hay que trabajar. No somos perfectos, entonces todos debemos trabajar aquello. Cuando Acuario es muy rígido consigo mismo, cuando Acuario muchas veces no se permite equivocarse o errar, es ahí donde viene la frustración o el ego se dispara o la coraza se dispara. Hay que comprendernos. Muchas veces vamos a tener que no tan solo comprender al resto, sino que hay un trabajo fuerte en ti, que es comprenderte, conocerte para ser flexible contigo misma, contigo mismo y aceptar aquellos errores, comenzar de nuevo y darte nuevas oportunidades. Porque cometer un error no significa el fin de nuestra vida, puede ser muchas veces el principio de un cambio de vida. Así que ten en consideración, Acuario, que muchas veces los errores que cometemos son nuevas oportunidades. Vamos con el siguiente mensaje. La soledad dice, aprovecha este tiempo contigo misma, contigo mismo, para alinear tus conocimientos con tus prácticas. La nueva unidad te dará fortaleza. Soy coherente, dice este mensaje maravilloso para ti. Sé coherente, yo siento que la soledad son grandes oportunidades que tenemos muchas veces los seres humanos para conocernos, que es la clave. Muchas veces la clave del éxito pasa mucho por conocernos, aceptarnos y saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Vamos con el tarot, cuatro de bastos. Tu primera carta para Acuario. Bien, vamos con la siguiente carta. Tenemos dos de copas. ¡Wow! Celebración, festejo, reconocimiento de almas, comunicación telepática. ¡Uy! Cosas maravillosas. Dos de oro. Voy a sacar una carta más. Vamos a ver, puede que me den dos cartas más. Vamos a ver. Vendrá un desafío laboral para muchas personas de Acuario o de Estudios. También puede ser un desafío en lo material. Cambio de casa, cambio de trabajo, comprar, vender, invertir, ahorrar también. Puede ser un desafío para muchos acuarianos. Es un aprendizaje, un desafío. Cosas nuevas vendrán en el plano material para Acuario. Bien, vamos con una o dos cartas más. Gracias, dos cartas. Ahí está. ¿Se ve? Sí, está aquí. Tenemos Reina de Bastos y la Paje de Espadas. Perfecto. La primera carta nos marca una celebración, un festejo en el plano familiar. O tú llegarás a un nuevo lugar donde serás recibido con honores o serás recibido de una manera con mucha delicadeza. Va a haber mucho prestigio de por medio. Veo que por ti o por algo que tú logras, alguien va a festejar en grande. También me hablan de una cosecha que estará, el 4 de Bastos habla de una cosecha donde tú pusiste toda tu fe, toda tu energía, toda tu fuerza. Una cosa donde no te dejaste vencer con facilidad y todo aquello por lo cual has trabajado o has luchado va a tener una gran recompensa y el regocijarte con ese gran fruto que es una cosecha que para algunos acuarianos venía un poquito tardía, pero vas a disfrutar en plenitud. También siento que muchos de ustedes están planificando la llegada de un bebé. Quizás en las relaciones amorosas de Acuario, aquellas personas que deseen tener un hijo se avecina, augura el nacimiento de un bebé. Quizás hoy la madre todavía no está con el bebé en el vientre, pero se avecina como la llegada y la visita de seres angelicales que a través de los sueños o por canalizaciones te estarán mostrando que viene un bebé en camino, que Dios pondrá la gran oportunidad para que sean padres de un niño, de un bebé en este caso. Es un mensajero de Dios. Hay personas de Acuario que van a quedar embarazadas a finales del 2024 y otras a finales del 2025. Y el niño que traen, el bebé que viene al vientre de muchas mujeres de Acuario es un mensajero de Dios. Va a ser maravilloso cómo quedarán embarazadas algunas mujeres de Acuario. Va a ser muy hermoso porque será de manera sorpresiva, mágica, en una fecha quizás mágica o importante para ti. La energía que va a envolver a la madre o al padre de este bebé va a ser la energía del niño que va a envolver a ambos padres. Va a ser como un acontecimiento de mucha celebración pero a la vez algo que no te sucedió con tus hijos anteriormente o si es la primera vez que vas a ser mamá, lo que te va a suceder, muchos van a encontrar como ¡Wow! Lo tuyo es especial. Muchos te van a decir quizás durante el embarazo ¿Sabes qué? Yo he estado embarazada pero nunca me han sucedido las cosas que te han pasado a ti. O van a sentir que el bebé que traes es muy especial. El rostro de tu bebé va a marcar algo, a ver, me dicen que va a marcar un impacto en tus familiares y conocidos porque el rostro del bebé es muy angelical. Es un rostro que genera paz, genera unión, fraternidad, lealtad, altruismo, amor al prójimo, marca justicia, marca un antes y un después en la vida de Acuario. Acuario es un bebé que viene como mensajero de Dios. Otra cosa que veo para Acuario, el gran desafío laboral, empresarial, de estudio, es algo que te va a llenar de felicidad, te va a llenar de alegría y siento que va a ser una inyección tan, tan, pero tan a la vena, como se dice, de tanta felicidad que el desafío se hará chico con el tiempo porque va a ser tanta tu alegría, tu compromiso, tu responsabilidad, las ganas de sacar adelante un desafío que se te va a presentar en estudio, en trabajo o en cosas materiales, que lo vas a hacer con tanta alegría que vas a enamorarte de ti misma, de ti mismo, para lograr aquello. Si en algún momento fuiste una persona insegura de ti misma que tambaleaba a veces en tomar decisiones, sobre todo en el plano material, en esta oportunidad va a ser diferente. Te vas a sentir más segura, más seguro, conquistando esos miedos, derribando patrones o creencias destructivas o limitantes para conquistar sin límites tus sueños. Va a haber mucho progreso en el ámbito económico o material. La comunicación con tu pareja es clave. Tener esa transparencia, no guardes silencio siempre. Hay cosas que vas a tener que comunicar para que tu pareja entienda, sea una respuesta recíproca. Trata siempre, Acuario, de tener un feedback de todo lo que dices. Si la persona se queda en silencio, con mucho respeto y con mucho cuidado, pide esa respuesta. Me dicen que no te quedes con la duda cuando tengas diálogos con otras personas. No es que tengas que exigir respuesta, pero sé amable, sé prudente y di... Bueno, igual me gustaría saber tu opinión. Tener como ese feedback siempre de la otra parte. Reina de bastos y la paja de espadas. Hay una mujer que tiene más autoridad sobre otra. Puede ser por edad o puede ser porque esta persona tiene más sabiduría, más experiencia, es una reina de bastos, es una mujer que tiene una posición con un poquito más de firmeza, de autoridad o marca más autoridad que la paja de espadas. La paja de espadas muchas veces habla de una persona joven un poco descontrolada o descontrolado en su fuerza. A veces no las mide, en sus pensamientos tampoco y en su forma de hablar tampoco. Entonces, solo una reina de bastos podría parar a una paja de espadas. Ahora bien, puede ser también que algunos acuarianos están un poquito ahí rebeldes con una reina de bastos. Por ejemplo, puede ser la madre de uno de los acuarianos porque la paja de espadas representa a una persona del signo de aire, como eres tú. Y la reina de bastos es el signo de fuego. Entonces, hay una mujer que marca autoridad o respeto, lealtad, seguridad, maternidad, flexibilidad también y mucho socorro a las personas necesitadas, pero siento que hay alguien alrededor de esta reina de bastos que no le mira, no le escucha, le desobedece, hay conflictos y también siento que la paja de espadas no respeta la autoridad de la reina de bastos. Puede ser que algunas personas de acuarios estén en conflicto con la reina de bastos o, acuario, estás presenciando una pelea entre dos mujeres. Hay una rivalidad porque yo siento que la paja de espadas quiere el trono de la reina de bastos. Quisiera tener lo que tiene la otra mujer. Mira, aquí hay dos mujeres que yo voy a describir y tú puedes ahí discernir según tu experiencia lo que te está pasando. Hay una mujer que marca autoridad, que marca gobernación, que marca orden, que marca autoridad y prosperidad, abundancia, cosecha, siembra y más. Pero hay otra mujer que marca una autoridad débil, pero es muy dura en su forma de pensar o muy duro en su forma de pensar. Quiere marcar respeto y autoridad o lo exige, pero no está 100% en el lugar correcto pidiéndolo porque es como que una persona gritara para que le respetara. Es que a una persona le falta el respeto al otro pidiendo respeto. Así no van a funcionar las cosas. Hay una persona que sabe hacer las cosas para marcar respeto y otra no. Y en ese sentido, Acuario, estás ante la presencia de una disputa entre dos mujeres. Así es que va a depender mucho. Si tú quieres intervenir, tratar en lo posible de un buen diálogo. De lo contrario, siento que hay mucha rebeldía en la Pagia de Espada. Lo veo así por esta carta que me muestra mucha rebeldía. Rápidamente una carta más. La Rueda de la Fortuna. Cambio radical por destino inminente. Salen muchas cosas a la luz. Hay verdades que estaban ocultas y van a salir a la luz. Marca viaje, cambio, nuevo destino, nuevo rumbo, mucha protección del mundo espiritual. Hay muchas cosas que ya están escritas en tu vida y que van a salir prácticamente pronto a la luz o se van a concretar muy pronto. Pero siento que esta Pagia de Espada desvía sus caminos. Lamentablemente el cambio, el impacto que generará por destino ese cambio de vida para ti, Acuario, genera un desvío en la ruta, en el camino de otra persona. Es lo último que vi. Vamos con el espejismo de la luz en la tierra. Dios te entregará un mensaje, número 64. Y Dios dice así. Recordarte que el libro El espejismo de la luz en la tierra solo se encuentra disponible en Amazon.com Te amo con todo mi poder. Dios dice. Lo que más hace falta hoy en tu vida es que sepas y sientas mi amor por ti para que no te pierdas en el camino. ¡Wow! Estábamos hablando de alguien que se iba a perder. ¡Wow! La mente es frágil y el corazón habla, pero a veces no es escuchado. Por eso he creado este mensaje para que lo veas, leas y escuches. Volvamos a comenzar nuestros diálogos. No los perdamos. En algunos signos lo dije. Dios me mostró antes de entrar a grabar que una persona estaba orando y Jesús estaba al lado. Dios pidió que cuando fuéramos a orar que sintiéramos que Jesús estaba escuchando nuestra oración y estaba sentado al lado nuestro. Intenciónalo, visualizalo, proyectalo, que así será y así va a ser para que en esa oración tengas una conversación con Jesús. Conversale, háblale. Él va a estar escuchando y vas a sentir su presencia y su respuesta. Él va a aclarar esas dudas por medio de la oración. Y Dios en otros días atrás me mostraba que cuando uno ora hay una luz blanca que nos envuelve porque nuestra vibración y energía cambia por completo cuando nos sumergimos en una oración efectiva. Vamos a estar hablando esta semana de aquello, cómo orar de manera efectiva. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Chao, chao.